¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a un video muy especial. En esta ocasión lo que haremos será hablar de los personajes del Elige a tus leyendas número 5, el CYL, los personajes Braves del año 2021, así es, ya ha llegado la época de estos personajes. Específicamente diría que es un video que va más dirigido a personas que son principiantes o que apenas están empezando a jugar el juego y está el banner ahí y no saben a cuál personaje elegir, porque probablemente alguien que ya es veterano o que ya sabe cómo funcionan estos personajes, a lo mejor ya tendrá su opción. Entonces, es más dirigido para estas personas, te voy a intentar ayudar a elegir algún personaje basado en ciertos factores que van a ser objetivos y al final tú entenderás cuál es la mejor opción para ti o cuál es la que más te gusta, porque creo que ese es un factor muy importante. Lo primero que debes de entender es que esta decisión es muy importante porque solo se puede hacer una vez y solamente va a ser gratis esa vez y ya. Después de eso, los personajes pues sí van a poderse volver a conseguir, porque son personajes que son esparqueables y así, pero ya no van a ser gratis, ya vas a tener que invocar por ellos. Yo creo que aún así no te debes de preocupar tanto, porque como digo, son personajes muy comunes y por lo general regresan en banners con altos porcentajes o regresarán en banners donde estén esparqueables otra vez. Entonces, no te preocupes si no te llegas a conseguir a todos en este momento. Puedes conseguirte a uno y ya después te conseguirás a los demás. Y estoy seguro que estos personajes son los más comunes. Casi todo el mundo tenemos braves de todos los años y eso no va a cambiar nunca. Entonces, elige a tu personaje favorito. Yo creo que eso es lo más importante, con el que más te sientas cómodo, el que más te llame la atención a ti. No intentes irte por cuál es el más popular o cuál es el que la comunidad eligió más, porque eso es meramente subjetivo. Este video va a intentar a ayudarte con esa elección. Quiero mencionar que este no es un análisis a profundo, o sea, no voy a mostrar builds y tampoco voy a gastar tanto tiempo hablando específicamente de que hace todas las armas y todas las skills específicas de estas unidades. En realidad es como una especie de resumen concreto para que entiendas qué es lo que hace la unidad, entiendas sus pros y sus contras y veas por qué puede ser una opción que te guste o te interese a ti. Entonces, vamos a comenzar con la primera unidad. Vamos a comenzar primero con los segundos lugares. Y bueno, creo que es importante comenzar primero con esta unidad. Entonces, bueno, tenemos a Mark. Así es, personaje que ya por fin ganó un CYL. Se tardó, pues, mucho tiempo, pero por fin está aquí. Desafortunadamente no ganó un primer lugar porque lo ganó un DM. Hasta eso, los segundos lugares en este CYL no quedaron tan mal. O sea, comparado con veces pasadas, fueron muy caritativos con los segundos lugares. Entonces, aquí tenemos a Mark. Como pueden ver, está aquí al lado de la pantalla. Vamos a mostrar los stats y vamos a mostrar la build base de todos los personajes del CYL. Y vamos a empezar a describir qué hace esta unidad, sus puntos positivos y sus puntos negativos. Entonces, tenemos a Mark aquí. Ok, Mark es un personaje de infantería de espada roja. Básicamente, esta unidad, digámoslo así, es una unidad de combate, pues, en su totalidad. Es una unidad que se va a dedicar a ser una unidad carry. Específicamente, uno de los puntos positivos más fuertes de Mark es su clase. Al ser de infantería, posee capacidad de utilizar skills muy fuertes. Hay demasiadas skills que puede utilizar. De hecho, él ya viene con una, que es reducción de daño a partir de velocidad. Las infanterías pueden usar esto afortunadamente para ellos. Y de hecho, lo utilizan muy bien. Es una unidad con muy buena cantidad de stats. De hecho, tiene un VST muy alto. El VST funciona para coliseo. Te recomiendo que vayas a ver el video que hice hablando precisamente del VST y de cómo funciona en el coliseo como tal. Está el link en la descripción. Lo importante sería hablar de su espada y de su especial. Su espada es una espada interesante porque es una espada que le da efectos extras dependiendo de las bonificaciones que tengan sus aliados. Saber qué es una bonificación es muy sencillo. Son todos estos efectos que duran hasta el final del turno. Son efectos extras que tienen las unidades al momento de estar en el combate como tal. Entonces, su espada va a ganar efectos extras al momento de que estas bonificaciones estén activadas en sus aliados. Estos efectos varían dependiendo de las bonificaciones. Hay uno que te permite pegar doble siempre. Y aparte, anular también los efectos que le den ataque doble al rival. Hay otro que lo va a ayudar a curarse cuando haga daño. Hay otro que le va a permitir contraatacar al rival antes de que lo ataquen. Entonces, son efectos muy fuertes, un poco dependiente de las bonificaciones de los compañeros. En teoría, es fácil darle bonificaciones a los compañeros debido a su especial, el emblema de luz. Al momento de iniciar el turno va a ganar bonificación. Al momento de activarlo en el combate va a hacer daño extra debido al daño extra que le va a estar dando el especial. Y después del combate va a ganar bonificaciones todos tus compañeros y aparte también la unidad. Entonces, al estar dándole bonificaciones a los compañeros ahí, entonces tu Mark va a estar ganando todos los efectos que mencioné. Entonces, en sí, Mark es una unidad con puntos positivos fuertes. O sea, es una unidad que tiene una capacidad de tanqueo interesante porque puede reducir daño y lo va a reducir muy bien. Aparte, el efecto de ataque doble nulo que tiene el arma, como mencioné, es un efecto muy fuerte. Que le permite estar atacando a muchos rivales de diferentes tipos, sobre todo armaduras. Ahí se va a destacar muy bien. Siendo tan maravilloso como lo es, aún diría que Mark es una unidad algo aburrida en muchos sentidos. O sea, hay muchas unidades de espada roja ya en el juego y que llevan un buen rato que hacen algo parecido aquí. O sea, Mark no es una unidad muy única debido a su clase. O sea, precisamente la clase es la que la perjudica bastante. O sea, espadas hay muchas en el juego. Es la clase más saturada incluso. O sea, tenemos demasiadas de estas. Y estoy seguro que muchas, ni siquiera tan alta inversión. O sea, unas con baja inversión como Larcello, como Mareta, o como Carla, o como Aira. A lo mejor hacen lo mismo, entre muchas comillas, que Mark. Al menos lo mismo de forma básica. O sea, estar tanqueando daño, estar pegando doble siempre y estar matando rivales. Por lo general, estas unidades funcionan igual. Mark no es la excepción. Lo único que podría decir que aquí es positivo es que Mark lo va a hacer bien. Aún así, no diría que es una gran, gran, gran unidad. Es bueno, va a resultar bien a largo plazo porque es un Brave. Entonces luego ganará Refine o luego ganará algunas cosas extra. No lo sabemos. Pero así que digas, wow, es una super mega unidad. Es muy única. Va a ser así durante tres años. No. Y sí, Mark, no es una unidad muy recomendable. No considero que sea la mejor opción. Incluso, entre muchas comillas, considero que es el peor. O sea, no es una mala unidad. Mark, solamente que de todos los que tenemos aquí, es al que menos recomiendo. La verdad, elige mejor a otro personaje más. Entonces sí, es desafortunado para Mark. Pero bueno, si lo eliges, no pasa nada. Va a funcionar bien. Inviertele. Aprende a utilizarlo. Va a ser muy sencillo. Y es una unidad que va a estar bien a largo plazo, como menciono. Porque no va a envejecer tan rápido como todas las espadachinas de pelo negro que hemos mencionado ya. Vamos a pasar ahora a la siguiente unidad de los segundos lugares también. Y ahora toca a la mujer. Entonces, bueno, la tenemos justo aquí. Así es, Erika le tocaba. La verdad es que Efram tuvo, pues sí, va a él desde hace un buen rato. Entonces, está muy bien ver a su hermana también ya. De hecho, mucha gente está diciendo que esta unidad es probablemente la que salió ganando. Y a ver, son argumentos algo extraños porque algunos se están dejando llevar por el fanatismo. Pero aún así creo que hay cierta virtud en esos argumentos. Creo que Erika en verdad salió muy, muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo básico de esta unidad. Entonces, tenemos a Erika, como podrán notar aquí en medio, sus stats y las skills que ella posee ya en su build base. Tenemos que Erika es una unidad de caballería de lanza azul. Y en general, esa clase diría que no es muy buena. Debido a que es muy constante que estén saliendo unidades aquí también. Digo, no al grado de ser de infantería de espada roja. Pero sí salen muchas unidades. Casi todas hacen lo mismo en general. Entre muchas comillas, no es muy buena clase. Pero aún así, Erika lo logró. Aún así, Erika resultó ser una unidad muy única debido a toda la funcionalidad de su skillset. Y la verdad veo que quitarle el puesto por ahora está algo difícil. Vamos a hablar de lo que hace esta unidad. Básicamente, la idea de Erika es que va a ser una unidad hit and run. Hit and run es un término que se usa hasta en inglés. Entonces, es una forma muy sencilla de decir que es una unidad que se va a enfocar en moverse, hacer alguna acción. Ya sea matar, ya sea apoyar a sus compañeros, o ya sea destruir alguna estructura, etc. Va a hacer eso y después de hacer este movimiento, se va a volver a mover. Y va a poder volver a hacer alguna otra acción. O se va a poder mover a un espacio seguro. Entonces, es una unidad de hit and run por excelencia debido a cómo va a funcionar. Vamos a describir cómo funciona el skillset base de una forma muy sencilla. Básicamente, su lanza es eficaz contra unidades acorazadas y de caballería. Entonces, eso de hecho ya es algo muy fuerte debido a que a la mitad de las clases que hay en Fire Emblem Heroes le vas a hacer daño eficaz. Y el daño eficaz, de hecho, es algo muy fuerte en el juego porque haces más daño de lo que normalmente haces. Y es un daño muy importante. Al final, las unidades de caballería y las unidades acorazadas no van a aguantar muy bien a Erika debido a esto, nada más. También hay otros efectos muy importantes como que gana stats al momento de estar combatiendo. Reduce el primer daño que le fuera a hacer el rival al momento de atacarla. Lo reduce en un 30. Eso significa que su capacidad de supervivencia va a ser alta. O sea, va a estar aguantando daños mortales debido a esta primera reducción. Va a anular todos los efectos que prevengan a la unidad de hacer ataques dobles. Entonces, esto asegura que tu Erika pueda pegar dos veces de forma constante muy, muy seguido. Y en verdad lo va a hacer porque es una unidad muy rápida. Entonces, yo veo muy, muy posible que esta unidad siempre esté pegando doble. Ahora, aquí está la combinación de todas sus otras skills. Sobre todo la skill B es lo más importante, la pulsera Luz Lunar. Esa es personal de ella. Y básicamente, esta skill lo que va a hacer es que siempre pueda estar activando especiales. Va a anular todos los efectos que tengan el efecto de cancelar. O sea, que no te permitan cargar especiales. Y esto significa que tu Erika va a poder estar activando cosas como asalto impetuoso o luna. O también cosas como alcohol y donar de forma muy, muy constante. De gracias a la skill también se va a estar curando cada activo especial. Y no solamente eso, gana también movilidad. Movilidad es un movimiento que va a apoyar el hit and run porque básicamente le da movimiento extra cada que hace un ataque, que hace un movimiento de apoyo o que destruye una estructura. En resumidas cuentas, puedo decirles que es una unidad muy completa. Tiene demasiados efectos. Ya nada más con el skill set base, tiene muchos efectos. Todos son muy buenos, todos son muy consistentes. En verdad, Erika está muy bien posicionada. Sus únicos puntos negativos diría, bueno, la puntuación, debido a que es caballo, no puntúa tan alto. Y hasta eso, muy entre comillas. Porque debido a que es un caballo de nueva generación, alcanza una puntuación alta, de hecho. Y como digo, eso es como entre muchas comillas. Lo que sí sería un punto malo para Erika sería sus stats defensivos. Su vida, su defensa, su resistencia son bajas. Y eso significa que es una unidad muy frágil. O sea, la matan rápido si no logras colocarla o utilizarla de forma correcta. O sea, la idea es que te muevas, mates y luego te muevas a un espacio seguro o te muevas a un lugar donde no te alcancen. Porque si te llegan a alcanzar, es muy seguro que Erika muera. Debido a que va a morirse de uno o de dos golpes. Muy sencillo, muchos rivales la van a poder matar si se queda expuesta. Pero cuando está en tu control, cuando es una unidad que sabes usar y la mueves de forma correcta, creo que es imparable. En verdad, está muy fuerte. Y la verdad es que, fuera de bromas, en mi opinión más humilde, si eres un jugador principiante o alguien que apenas está aprendiendo a jugar, yo creo que esta es tu mejor opción, amigo. Porque es una unidad muy sencilla de utilizar. O sea, igual pueden sonar muchos efectos, pero una vez que ya aprendes a utilizarla, va a ser muy consistente. Es una unidad muy buena y la vas a poder utilizar en muchos espacios, sobre todo en ataques de asaltos etéreos. Es muy consistente ahí. Entonces, bueno, sorprendentemente Erika salió ganando, ¿eh? Salió ganando. Muy, muy buena unidad. Vamos a pasar a los primeros lugares. Que bueno, como digo, mucha distinción entre los segundos y los primeros. La verdad es que en esta ocasión no hubo. Debido a que fueron muy generosos con los segundos lugares. ¿Quién sabe por qué? No sé a qué se habrá debido. Y no sé si esto ya va a ser algo que se va a quedar en algún futuro. Lástima por los CYLs pasados. Vamos a pasar al primer lugar de los hombres. El hombre, el mito, el meme. Tenemos al guardia. Así se llama, guardia. Ese es su nombre. Amigos, así sale su nombre en su acta de nacimiento. Cuando va a votar a las elecciones presidenciales. Cuando ve su credencial de lector. También ahí dice guardia. No tiene nombre. Entonces, bueno. Seguramente lo reconocerás por su nombre en inglés. Gatekeeper. Así es. El gatekeeper ganó el CYL. Y ganó el primer lugar. Ok. Hasta eso. Eso fue sorprendente. Una hazaña para muchos. Una desgracia para otros. Aquí no nos importa tanto eso. Lo que nos importa es la unidad. Y siendo honestos. Está bien. O sea, la verdad es que yo no esperaba nada. Porque era muy difícil construir algo con este personaje. Debido a que es un NPC. Y prácticamente no hizo nada en su juego. Incluso lo que se supone tenía que hacer en su juego. Que era defender la puerta. Ni siquiera lo hizo bien. Porque al final ya sabemos lo que pasó ahí. Pero bueno. Hasta eso. Al momento de pasarlo al juego. Creo que lograron algo original. Lo hicieron bien. Y la verdad es que vamos a describir lo que hace este personaje. Es una unidad de infantería de magia verde. Sorprendentemente. No le esperaba eso. Tenemos aquí en medio sus stats. Y las skills que ella posee por default. Ok. Describir al guardia es un poco más difícil. Que describir a Mark o a Erika. Porque la posición del guardia no está muy clara. La verdad. Si le soy honesto. Podría decir que es básicamente un muro. Y yo creo que esa sería la mejor descripción. Un muro que da un poco de support. Pero que también puede defender. Y creo que así es como se va a quedar. Desafortunadamente ese es el problema. No queda muy claro cómo se va a interpretar. O cómo se va a poder jugar de una forma consistente. Ser muro está bien. Pero siempre es bueno que al momento de ser muro. Tengas la capacidad de defenderte de todo. Va a estar defendiendo daño sí. Pero va a ser un daño específico. Debido a cómo tenemos sus stats. Ok. Para resumirlo en ciertas cuestiones. Tiene mucha defensa y resistencia. Entonces ese ya es un paso por delante. Porque de hecho va a estar aguantando mucho daño. Específico de ciertas armas. Pero como es lento. Va a estar muy susceptible. A unidades que puedan reducir daño. O que tengan la skill ataque doble nulo. Porque él va a intentar chetar este daño que le fueran a hacer con su arma. Debido a que su arma cuando se cumplen ciertos requisitos. No va a dejar a los rivales atacar doble. Entonces esa es la idea. Que él se ponga adelante. Proteja a sus compañeros de atrás. Debido a los efectos que va a ganar con su arma. Va a prever que le peguen doble. E incluso va a quitarle ataque y resistencia al rival. Pero aún así. Como menciono. Va a ser muy susceptible a esto. O sea. Cuando lo estén atacando unidades con reducción de daño. Pues sí. A lo mejor les aguantas el daño. Pero ellos te van a volver a pegar otra vez. Porque están reduciendo daño. Y no vas a poder matarlos. O cuando sean unidades de ataque doble nulo. Pues las unidades te van a estar pegando constantemente dos veces. Y a lo mejor no aguanta. Yo creo que lo que hace más interesante. Al gatekeeper es su capacidad support. Porque de hecho. Bueno. Su arma como mencioné. Tiene estos efectos. Que la verdad es algo extraño. No me encantan. No creo que sean tan buenos. Lo que sí es que da ataque y velocidad más 5. A los compañeros cercanos. Y aparte es un rango muy alto. Entonces ese efecto sí está muy bueno. Yo creo que debieron enfocarlo un poco más a hacer support. Que a hacer un muro. Si me lo preguntan a mí. Debido a que esto está muy bien. Y no solamente eso. Tenemos la skill B. Que yo creo que eso es lo más importante. Al momento de estar hablando de este personaje. Porque es la skill B. Que va a hacer que el gatekeeper sea algo único. Por lo menos un buen rato. El informe concreto. Es una skill muy interesante. Debido a que es una versión mejorada. De la skill B. Y del sello. Obstruir. Así que podríamos considerar. Que este es como un obstruir 4. Básicamente la idea es que no va a dejar pasar a rivales al lado de sus casillas. Entonces como digo. Es una especie de muro. Porque los personajes que estén detrás del gatekeeper. No van a poder ser alcanzados por los rivales. A menos de que pasen por el guardia como tal primero. No solamente eso. Hay otro efecto que anula todos los efectos que permitan a unidades rivales desplazarse. O teletransportarse. Con skills como a las piadosas. O como algunas armas que estén por ahí. Como la de Lilith por ejemplo. Eso también está muy bien. El guardia de hecho en verdad está bien. Si me lo preguntan. No sé si sea la mejor opción para elegir. Considerando que tenemos otras cosas como Erika. O como la siguiente unidad que vamos a mencionar. La verdad es que el espacio del guardia no queda muy claro. Como digo. O sea es un muro. Sí. Es un support también. Fuera de eso. Depende mucho de sus compañeros yo creo. O sea depende mucho que le encuentres un equipo que lo defienda. Pero que él también defienda a este equipo. Es como un tech importante. Sí. Pero no es una unidad increíble por sí sola. Por sí sola de hecho es algo mediocre. En el sentido de que si se queda por ejemplo. Sin aliados cercanos. Va a fallarle. Va a fallar. La verdad no es una unidad que recomiendo a principiantes. O a gente que no sepa jugar mucho. Debido a que tienes que buscarle equipos específicos. Donde él logre proteger a sus compañeros. Pero que al mismo tiempo sus compañeros lo protejan a él. Si ya quieres algo más específico. Si se te ocurren algunas ideas un poco más concretas. Y sabes cómo ejecutarlas bien. A lo mejor elegir al guardia no está mal. Pero no creo que sea la opción más fácil. Yo creo que hay mejores. Entonces bueno el guardia no está mal. Si te lo puedes conseguir después. Y quieres ver experimentar. O aprender a utilizarlo. No está tan mal. La verdad no me cae mal el guardia. Nunca me cayó mal. Solamente fueron factores de echarle carrilla a la comunidad. Porque me gusta echarle carrilla. Ya lo saben. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Que fue la ganadora de las mujeres en primer lugar. Y personalmente. Personalmente yo creo que es la unidad más interesante. No quiere decir que sea la mejor opción. Vamos a pasar a ella. La tenemos justo aquí. Así es Marianne también de Three Houses como el guardia. Ganó el primer lugar. Ok. Estoy un poco conflictuado. Porque no me gusta que estos personajes ganen primeros lugares. La verdad. Pero siendo honestos. Se las perdono. Porque lo que hicieron con Marianne. Es muy interesante. O sea el personaje como tal. Lo dejamos a un lado. Yo creo que lo más importante aquí. Es lo que hicieron con este Brave. Porque en verdad creo que esto si es algo innovador. Es algo que no habían metido en otras unidades. Y esto me hace recordar. Porque los CYL están muy chidos. Algo que olvidé cuando salió el CYL 4. Si les soy honesto. Tenemos a Marianne aquí en medio en la pantalla. Vamos a describir cómo funciona esta unidad. Marianne es una unidad de un tipo de unidad. Pues nueva. Entre comillas. Porque es una unidad muy única. En muchos sentidos. Ok. Su clase es interesante. Porque es maga también. Y es maga gris. Que básicamente el triángulo de armastó te afecta. Siempre haces el daño que debes hacer. Y ninguna unidad te hace daño extra. Entonces esa parte es muy fuerte. Y al ser de infantería. Pues posee cantidad de skills impresionantes. Que van a apoyarla. A poder estar utilizando varias estrategias. Yo creo que aquí lo más interesante de todo. Es que es una unidad semi-dancer. Semi-dancer porque como tal. No es un bailarín. Y tampoco es un cantante. O sea su movimiento de apoyo. Como podrá notar está vacío. No tenemos bailar. No tenemos cantar. No tenemos tocar. En cambio aquí está en el especial. Requiem bailarín. Ese especial es lo que es original. Y relativamente nuevo en Faye. No tenemos algo muy parecido a esto. La idea es que Marianne es una unidad. Que va a estar actuando. Y al momento de actuar. Después de haber hecho un combate. Va a darle una acción extra a sus compañeros. Como si hubiera sido un dance. Entonces es una especie de combinación. De la acción extra. Al momento de que tu unidad está atacando al mismo tiempo. Y no solamente eso. Este dance se le puedes dar también a otros dancers. Cosa que normalmente no podrías hacer. O sea no puedes bailar en cantantes o en bailarines. Porque entonces rompes la lógica del juego. Es algo imposible. Pero este especial se va a pasar. Eso por el arco del triunfo. Entonces básicamente diría. Que esto es algo muy único. Esto es algo que de hecho. Si va a impactar algo. Al momento de estar viendo unidades en un futuro. Que a lo mejor más unidades como estas salen. O a lo mejor no. Y a lo mejor Marianne se queda como una unidad única. Un buen rato. Yo nada más por esto diría. Que Marianne en verdad se termina volviendo la unidad. Más interesante de los que salieron. Lo permite estar. Volviéndose una unidad de combate importante. Que aparte notarán. Que su skill set es fuerte en este sentido. Porque de hecho va a ser una unidad. Que va a estar pudiendo atacar constantemente. Aparte su primorio reduce el primer daño. Que le fueran a hacer. Entonces es una unidad. Que va a estar sobreviviendo mucho daño. Va a estar pegando dobles casi siempre. Va a estar pegando muy fuerte también de hecho. Y aparte cuando esté activando los especiales. Va a estar ayudando a sus compañeros. Entonces tiene capacidad de carry. Y tiene capacidad de support. Las dos al mismo tiempo. Y las dos son muy consistentes. Yo creo que esta unidad está muy bien. Incluso como digo. Puede ser una de las mejores opciones que puedes elegir. Dependiendo un poco de qué es lo que te interese. Si tienes un valor de support. Pero que al mismo tiempo sea una unidad. Que pueda estar atacando enemigos. Porque luego los dancers fallan un poco en eso. Los dancers no suelen ser unidades muy fuertes al momento de combatir. De hecho suelen ser muy frágiles. Pero Marianne es la excepción. De hecho Marianne va a ser una unidad a la que enfrentarse va a ser difícil. No muchas unidades van a poder enfrentarse a ella. A menos de que tú le pegues primero. Y logres matarla. Que de hecho no va a estar tan difícil. Debido a que no tiene mucha vida. Y esa sería su principal debilidad. Pero todo lo demás apunta a estar muy bien. Va a reducir el primer daño que le van a hacer. Y lo va a reducir mucho. Entonces va a sobrevivir de forma consistente. Y si sobrevive y le da dance a algún otro compañero. Va a estar muy fuerte. Y sobre todo si le da dance a dancers. Porque esos dancers van a poder danzar en Marianne otra vez. Y Marianne se va a poder volver a mover. Y Marianne va a soltar a matar a otra unidad. Y sobre todo si estás esperando elegir una unidad original. Porque esta definitivamente es la unidad más original. Entonces bueno amigos. Como tal eso es todo lo que tengo que aclarar. Como digo este no fue un análisis super mega profundo. Pero espero que te haya quedado claro. Que es lo que hace a cada una de estas unidades interesante. Que es lo que hace a estas unidades únicas. La pregunta de cuál es la mejor opción que puedes elegir. Depende de ti. Yo la verdad recomiendo mucho a Erika o a Marianne. Porque yo creo que las dos son muy buenas. Haciendo lo que tienen que hacer. Eso no significa que el guardia o que Mark estén mal. De hecho ellos también están bien. Son interesantes en sus ambos rumbos como tal. Es por eso que tú tienes que saber cuál es tu mejor opción. Que más te sientas cómodo con ella. Que más te guste. O que más te llame la atención. Y espero que este video te haya ayudado a elegir la opción. Para cualquier otra información amigo. Te recomendaría que te unas al Discord más chafa que hay de todo fey en el internet. El link está en la descripción. En verdad te puedes unir ahí. Está en español completamente. Soy yo. También habrá otras personas. Y te podemos ayudar ahí. A saber qué opción elegir. En caso de qué es lo que más te interesa. O si ya los tienes. Elegir algunas builds. O elegir alguna otra cosa más que te pueda interesar. Suscríbanse al canal. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más. Que así sea. Jueguense amigos. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos. Bye. Chau.